... Justamente queríamos denunciar que hoy estarán aquí nuestros Billy y el niño, nuestros torturadores, que estarán aquí declarando como testigos policiales y queremos denunciar que nos parece una vergüenza que el Estado les dé voz a las personas que nos torturaron. De los 36 que estamos aquí, de los 40 imputados, 30 denunciamos en su día torturas y la mayoría de ellas han caído en saco roto y las pocas que siguen adelante nos tememos que tratar el mismo recorrido. Lo que queremos denunciar es la cadena de impunidad que hay en el Estado español respecto a la tortura. Primero, mediante la detención incomunicada que permite un manto de impunidad. La falta de investigación que se da en las denuncias que se interponen. Y finalmente, en los pocos casos en los que las denuncias siguen adelante, los inuntos gubernamentales que da el Estado español. Que el Estado español no cumple ninguno de los estándares internacionales para prevenir la tortura. No entendemos por qué mantiene entonces el régimen de incomunicación. Por qué no investiga los casos de tortura. Y como decíamos, en los casos en los que eso sigue para adelante, por qué indulta a los torturadores. Y el segundo caso es poner un ejemplo con el Estado francés. Que es muy característico que en el Estado francés las personas no declaran en su contra de imputaciones que suponen decenas de años de prisión. Creemos que la sociedad vasca no puede y la sociedad española tampoco debe permitir que se siga con este manto de impunidad y que hay que erradicar de una vez por todas la tortura. Consideramos que este juicio contra estos 40 jóvenes vascos es un sinsentido, un anacronismo. Pero además deja en evidencia que la tortura ha sido habitual en Euskal Herria en estos últimos 50 años. Billy el Niño creó escuela y hoy sus alumnos, sus pupilos más aventajados, van a declarar contra estos 40 ciudadanos vascos.